Algunos días después Entonces el nivel de la calle Chequen esto Esto no es nada nuevo, ya lo he mostrado en otros videos Este es el nivel de la calle Entonces este es el nivel que digo que vamos a terminar hoy Acá abajo tenemos el nivel El mundo antiguo, nivel número 1 Y este es el principio del fin De este nivel, entonces déjenme les enseño Los detalles que tiene esta tienda de ropa Y otras cosas Se me hace curioso que lo llamen el mismo nivel Cuando va a estar encima del restaurante Porque bueno, para mi eso Que es considerado como otro nivel Pero lo dividieron así En tres secciones, entonces bueno También hay otro piso en el primer nivel Entonces pues bueno, entiendo eso Pero al mismo tiempo vamos a terminar Todo esto hoy, toda la parte del Segundo piso del primer Entonces hoy vamos a terminar El segundo nivel del segundo nivel Si me explico bien En la bolsa número 11 vino Juno Que es, no sé si un personaje principal En la película o en la serie, no recuerdo bien Pero es un personaje que me gustó mucho Pues como ya lo he dicho en otros videos A mi me encanta tener ciudadanos Y no los mismos ninjas o los villanos Porque pues estoy armando Ninjago City La ciudad de Ninjago Entonces yo necesito ciudadanos Y este personaje no es la excepción Porque viene con un torso súper divertido Bueno, a mi me encanta que vengan Como unas florecitas ahí impresas Me gusta esa cara con los lentes Pero si no, también tiene una cara alternativa Muy sonriente Y además tiene una construcción muy sencilla Pero muy efectiva para un parasol Lamentablemente no tiene impreso en las piernas Pero atrás sí tiene una impresión También que me gusta mucho Me imagino que ella también es un turista Porque bueno, esta es una tienda de souvenirs Como pueden ver Aquí tenemos un sombrero morado Tenemos un casco medieval Con un sombrero de cumpleaños Y un casco de como de motocicleta No estoy seguro La verdad son piezas que nunca había tenido En mi colección y me agrada Porque bueno, son accesorios que Bueno, están interesantes La verdad no tengo idea de qué significa todo esto Pero hay muchas guitarras De este color a lo largo de esta construcción Entonces eso no se me hizo tan especial Aquí tenemos estas minifiguras Aquí y acá Que bueno, no son minifiguras en tal Solamente son maniquís Que están promoviendo la ropa Que pues puedes comprar aquí Y de hecho hablando de ropa Esto supone que es ropa doblada Entonces eso me gusta mucho también Y aquí tenemos un skate Que eso es algo que nunca hubiera pensado Pero aquí extraño tener stickers Una skate así plana No me gustó Le dije bueno, le hubieran puesto aquí Unas stickers para que sea algo más especial Tenemos ahí unos teléfonos Que bueno, son cuatro impresiones iguales Entonces no hay nada original ahí Pero bueno, por lo menos se ve muy cool Por alguna razón hay una rana dorada Ahí encima también De seguro lo puedes comprar Luego de este lado tenemos más ropa naranja doblada Entonces puede que sea la bufanda Que estamos viendo ahí Y acá tenemos otros sombreros Este es como más de explorador Y este es como uno de Charlie Chaplin No tengo idea de qué es esta tienda Pero vende un poco de todo Ahí tenemos un como diamante corazón Y atrás una copa de oro Entonces si me preguntan Es una tienda súper random La verdad Aquí podemos ver mejor esta minifigura O más bien maniquí Pero pues sí la puedes utilizar como minifigura Nomás le tienes que reemplazar la cara Y pues ahí está Tienes un torso y unas piernas muy muy bonitas De este lado pues ya lo vimos también Y como digo Las guitarras están a lo largo de todo este set Entonces yo creo que es parte de la construcción No es como que estén vendiendo también las guitarras Pero pues está cool La verdad Le agrega el detalle Y esta construcción me encantó Esa pieza está puesta como del lado Me gusta como lo utilizaron Para que sea una curva de ventana Eso se me hace súper original Y quería ver cómo utilizaban eso Entonces ya vi Está muy interesante Pero pues sí Como pueden ver no está terminado todavía Todavía hay muchos huecos Y sobre todo Bueno esta es una puerta que sí se abre Porque la de acá no Esta está como cerrada Yo creo que al final de este video Vamos a entender por qué está cerrada esa puerta Y pues sí Yo creo que eso es todo Por esa bolsa Vamos a atacar la bolsa número 12 Y fíjense Si vamos a avanzar mucho Entonces A construir Y terminamos la bolsa número 12 ¿Y qué tal se ve? Esto ya lo puedo acomodar aquí encima Pero antes de ponerlo ahí Les quiero enseñar todos los detalles Esto la verdad Se me hizo muy repetido Son cuatro veces lo mismo Pero al final Me gusta el resultado La verdad era algo que Ya quería hacer Sobre todo Pues sí El árbol y la tienda de cómics Son las dos cosas principales Que me llama mucho la atención De esta construcción Y la verdad Sí Sí es algo muy interesante Porque el tronco Es una pieza Como de Bionicle O más como de Hero Factory Entonces no sé Si alcanzan a identificar Tal vez pueda desarmarlo Para que se den una idea De qué pieza es Miren ya lo desarmé de acá Eso es una Bola de Technic Más o menos Por así decirlo O de Bionicle Y miren este es el esqueleto De un Hero Factory Entonces De ahí se acomoda Y esto va siendo Technic Y luego con barra Se acomodan las flores Y la verdad Es muy muy Sólido No se desarma tan fácil Esto es como Una casita Abandonada Y esa es la puerta Que estaba cerrada De la tienda Aquí No sé si alcanzan A ver Voy a voltear acá Ahí Esta es la puerta Que tiene una barra Que no se puede abrir Entonces esto es como Una casa abandonada Porque pues se empezó A crecer este árbol Y hasta podemos ver Unas raíces Y eso me encanta Me encanta como hicieron esto La verdad Creí que iba a ser muy vacío Por así decirlo Porque pues es un espacio Que puedes utilizar Para hacer otro departamento O yo que sé Pero creo que sí lo voy a dejar así Porque pues se me hace muy original Que un árbol empezó a crecer ahí Es la naturaleza Que decidió Instalarse ahí Y pues decidieron dejarlo No decidieron podar el árbol Y miren aquí el techo También me gusta este diseño Está volteado Entonces todos los stops Están viendo para abajo Me gusta mucho esta construcción Y pues sí Como vieron Esa es la puerta Que está cerrada Aquí encima Pues es como Para caminar Me imagino Está muy bien Acomodado todo De este lado También es la continuación Del elevador Entonces pues ya veremos Qué tal se acomoda Acá con la ciudad Pero si no Me imagino Que estas son como Las escaleras Para ir acá Esta es la puerta Para pues la tienda Y pues agregué al final Todos estos sombreros Creo que pues sí Le agrega detalle De hecho no lo mencioné Pero los colores De esta tienda Me gustan mucho Sí resaltan Por así decirlo De toda la construcción Como que cada edificio Tiene O más bien Cada tienda O restaurante Tiene sus colores Entonces Que este sea azul Como aqua O brillante Me gusta mucho Entonces ahí está Otra vez todo Con detalle Cerramos aquí esto Que es como Una rampa O no sé Cómo diría No sé cómo se llaman Estos Pero se siente El movimiento Y me gusta mucho Y de este lado Que es creo que Me imagino Que la caja registradora Aunque no hay nadie Que la opere O más bien Ni siquiera hay caja registradora Pero es una bolsa Que dice M Que creo que es Otra referencia De Lego Entonces Quién sabe La minifigura Que viene con esta bolsa Es Leloid En una vestimenta Muy casual Y la verdad Se me hace increíble Tiene apenas impresiones En las piernas Pero me encanta Que apenas Esa impresión Que tiene Es un detalle Interesante Me gusta mucho Como la Chamarra Que tiene puesta Obviamente El color verde Porque es el ninja verde Y luego Esa expresión De la cara No sé si es exclusiva Este set Pero yo nunca La había visto Esta es la impresión Por atrás Y la cara alternativa Que esa creo que Si es más Como normal O habitual De conseguir en los sets Y ahora si Lo acomodé Aquí encima De la ciudad Y creo que Si se ve Increíble Se ve muchísimo Mejor que en la fotografía Porque pues lo tengo Aquí en físico Y siento las proporciones Y todo Entró súper bien Es muy fácil De levantar Y quitar Pero fíjense Esta es otra construcción Que todavía no menciono Muy sencilla Pero está construida De los dos lados Entonces los stats Vienen de aquí para acá Y luego de acá para acá Entonces al final Se ve súper bien Pero lamentablemente No hay nada ahí adentro Es un espacio hueco Entonces Ahí puedo guardar Otras cosas Como aquí guardaron Estas posters Pues aquí puedo guardar algo Pero no está tan sencillo De separar Pues tendría que Desmontar muchas piezas Pero pues ahí está Y esto supone Que es la continuación Del elevador Entonces ya teníamos Aquí una base Y pues esto es para Entrar a la tienda Entonces está súper cool Esto No sé si al final Vamos a poner Como unas Unos barandales Por así decirlo Porque se me hace Muy peligroso Que estén ahí Caminando las minifiguras Y pues Digo Caerían en el agua Pues Pero puede ser una Una experiencia No muy afortunada Y pues aquí tenemos El elevador Y puede llegar Hasta acá fácilmente Como dije Este se atora De vez en cuando Y fíjense Es porque no lo puse Bien hasta abajo Ven Tengo que darle fuerte Porque si no Ahí se queda atorado Y es algo que ni siquiera Les expliqué Cómo funciona Tenemos ahí Una bola de Technic Que bueno Cuando entra Pues por esos dientes Va a empezar a girar Se fijan Cómo empieza a girar Y pues más empieza a bajar Y todo Pues va a llegar Hasta abajo Bajar no es un problema Es más bien subir Ahí es cuando Ya se empieza a trabar Pero pues al final Al final Creo que si me está gustando Porque es algo único La verdad No es todos los sets De Lego Que tienen un elevador Entonces Al final La construcción me gusta Que se ve así Como gastado viejo Pero pues no No es obviamente Lo llamativo De este set Lo llamativo Pues son Todas las tiendas O restaurantes Que vienen Esta construcción Así que me gustó Es muy muy llamativo La verdad Resalta De la construcción Y no sé Creo que sería todo Por el video de hoy Ya solamente Me queda terminar El nivel número 3 Que se llama El rascacielos Y pues como pueden ver Va a estar interesante Porque es la continuación De este edificio Entonces Esto Obviamente no hay nada Aquí adentro Es el árbol Que está aquí Pero según yo El departamento Que va a estar aquí O la casita Es la casa De Lloyd Entonces vamos a empezar A construir eso La próxima semana Y este según yo Es un restaurante De sushi Entonces está súper cool La verdad Ya quiero empezar A armar esto Y muchas gracias Por ver Y espero les esté gustando Esta serie de videos Que se están distrayendo De la situación actual Cuídense mucho Y pues nos vemos En el siguiente video Bye bye